Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Qué bueno tenerle con nosotros en sintonía de STV Canal 67 y su programa Café con Pan. Le damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión y una nueva entrevista. Con nosotros hoy tenemos una diputada muy importante en la Asamblea Legislativa, que ya mi compañero tendrá el tiempo de presentarla, pero le estamos dando la bienvenida a ella también y esperamos que usted nos acompañe durante esta hora. Recuerde que usted nos sintoniza en STV Canal 67, Señal Abierta, y también en las compañías Tigo y Claro, puede usted vernos como Canal 67. Nuestras emisiones son de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Acompáñenos con otra entrevista más de Café con Pan. Gracias por estar con nosotros. Bendita Nación Salvadoreña, benditos televidentes. Tenemos el enorme placer de que nos visita una diputada muy emblemática, muy carismática, muy posicionada en el ambiente de la opinión pública, muy batalladora dentro de la Asamblea Legislativa, con propuestas coherentes, con propuestas que son realidades en el país. Nos visita Anabel Belloso, quien es diputada por el Departamento de San Salvador, que va buscando la reelección, tengo entendido, y por el FMLN. Bienvenida, diputada. Gracias, gracias. Un saludo especial a quienes se conectan y están pendientes de esta transmisión a través del Canal 67. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y poder conversar sobre los temas del país y también darle a la población información para que puedan generar su propia opinión, que es al final lo que nosotros promovemos, que sobre la base de información veraz, información real, pueda la población generar criterio propio. Así que es muy importante también el rol que ustedes hacen de tener estos espacios y ya lista para poder conversar. Ok. Hablemos del primer tema, hablemos de la fiesta interna que va a tener el FMLN en sus elecciones, que van a ser para este domingo, tengo entendido. Háblemos cómo está estructurado, qué cantidad de, si llevan la totalidad de candidatos a diputados, a los 44 alcaldes, que también hay que hablar de la disminución de los municipios. Sí. Háblemos cómo están las internas del FMLN. Bueno, yo debo decirte que para el FMLN realizar un proceso de elección de candidaturas es algo que se realizaba incluso previo a que la ley obligara a los partidos políticos a hacerlo. Es un ejercicio de democracia interna que siempre se ha privilegiado dentro del partido y hoy no es la excepción. Desde diciembre tenemos, a través de la Convención Nacional, que es la máxima autoridad partidaria, el banderillazo de salida. Y yo aquí quiero aprovechar a dar un reconocimiento a nuestra militancia, esa militancia que en el territorio, en los 262 municipios, se puso en función de hacer de este proceso el mejor, de buscar dentro tanto de los militantes así como de sectores aliados en los territorios a perfiles que fueran, digamos, a participar y que participen en este proceso para luego presentarle a la población salvadoreña estas alternativas de cara al proceso electoral 2024. En eso hay que decir que ya se tenía, digamos, de manera anticipada la intención clara del gobierno de modificar las reglas. Y esto fue más evidente cuando se elimina el artículo 291A del Código Electoral que prohibía, perdón, las reformas electorales a un año antes del proceso. Y esto era claro que ellos iban a seguir modificando las reglas a última hora, la van a seguir moviendo. Yo no descarto que lo vayan a seguir haciendo. Y esto es un movimiento tramposo basado únicamente en un cálculo electoral que hace nuevas ideas que yo debo decir que es también fuera de la realidad porque el escenario 2024 no es el mismo escenario 2021. Y los movimientos que han hecho, las trampas que han hecho, tanto en la eliminación de municipios, los reacomodos en la Asamblea Legislativa, esta semana, por ejemplo, pasaba el tema de incorporar la fotografía en la papeleta de la Presidencia de la República, cuando en el 2020-2021 este presidente vetó, por ejemplo, lo que la Asamblea Legislativa en aquel momento planteó en torno a la incorporación de la foto de los alcaldes o alcaldesas. Entonces, hay una serie de contradicciones en sus planteamientos y en sus acciones, pero sobre todo ese movimiento tramposo, porque ellos saben que si iban al escrutinio público, que es el que se vive en un proceso electoral, donde la población te califica, te da una nota porque si has hecho bien o has hecho mal las cosas, ellos saben perfectamente que si hubieran dejado las reglas tal cual estaban, la correlación que la población les va a dar o les iba a dar según el cálculo de ellos. Y repito eso, porque al final es la gente la que tiene la última palabra en el 2024, pero ellos mueven las reglas haciendo cuentas alegres, si se puede decir en buen salvadoreño, con lo que hay del 2021. Y lo han expresado, incluso la semana anterior decían, vamos a ganar todo, aparte de que es una posición autoritaria tal cual son ellos, porque esa es la intención real, concentrar poder, perpetuarse en el poder y seguir concentrando los recursos públicos para beneficiarse ellos y unos pocos, es claro que para eso están moviendo las reglas electorales. Y yo aquí, nada menos en la plenaria de esta semana, señalaba, cuando se habla de reformas en materia electoral, no son antojadizas o no son, porque yo creo que como soy el partido que esté en el gobierno, las voy a hacer a mi conveniencia. Una reforma electoral, más en un país como el nuestro, que ha pasado hasta por un proceso de conflicto para llegar a la firma de la paz, dar paso a la pluralidad y al respeto de la pluralidad de pensamiento, hoy vengan de esta forma haciendo reformas ya a siete meses de las elecciones. Eso es una irresponsabilidad, porque además ya el calendario electoral está corriendo, ya hay un presupuesto electoral y esto pone en juego el proceso en general. Es decir, atenta contra el buen desarrollo de las elecciones y por ende atenta contra el respeto de la voluntad popular, porque si no da garantías reales desde las leyes, va generando incertidumbre al proceso. Y lo que menos necesita nuestro país, ya teniendo en cuenta que ellos promueven una reelección ilegal e inconstitucional, es meter ruido a través de reformas que luego puedan dar paso a un posible fraude electoral. Licenciada, es inevitable que hablemos de lo que está pasando en el partido oficial, porque así han sido las internas hace poco de ellos, pero vamos a seguir hablando también del frente, que es lo que nos interesa. Pero hay un punto que a mí me llama la atención y por eso le hago el comentario anterior. Decía un profesor mío, los números son fríos, ¿verdad? Y hemos visto del domingo para acá, realmente no sé de dónde sacan los números, no he averiguado bien, pero he estado viendo en todas las redes sociales y en muchas publicaciones y muchos analistas lo manejan, esos números donde han sido bien bajas la votación del partido oficial. Y entonces ese triunfalismo, ese aire de triunfalismo como que ya el lunes no estaba, ¿verdad? Porque no se hizo mucho énfasis en las elecciones ni nada de eso. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Porque, bueno, una cosa es decir y otra cosa es lo que pueda pasar, ¿verdad? Claro, es que sin duda eso también es un reflejo del tipo de partido que es Nuevas Ideas. Es un partido que nace en unos canopis, todos recordarán cómo fue el inicio para su legalización y por lo tanto no es cierto que tenga una estructura, digamos, sostenible en el territorio. Y esto hay que decirlo, así como manejan la propaganda y la publicidad gubernamental, así es también una burbuja que cuando ya llega el momento de comprobar con la realidad, digamos que tendrían que haber votado, en este caso fue por un mecanismo electrónico, ¿verdad? No fue presencial, pero aún así tendría que haber sido más fácil para la gente votar porque no requerían movilizarse. Y si dicen que tienen casi un millón de afiliados, pues deberían revisar porque al final ni siquiera el 10% de los supuestos afiliados participó en el proceso. Y miren, no hay que perderse. Ese partido funciona tal cual funciona el gobierno, es un partido jerárquico donde hay una, digamos, centralización de las decisiones y prácticamente esas ya eran cartas puestas, digamos, sobre la mesa, ¿verdad? Ya era solo ir como por cumplir un formalismo sin realizar un verdadero ejercicio donde sea la militancia, en ese caso de ese partido, los que tomen las decisiones. Se lo voy a poner de otra forma. O sea, usted lo está diciendo que sea un poco más técnico. Entonces, quiere decir, según lo que usted está manifestando, que las planillas de diputados parlacen, diputados nacionales y alcaldes fueron puestos de dedo, entonces. Es que al final uno mira por la dinámica también como funciona la Asamblea Legislativa actual, por ejemplo, ¿verdad? El nivel de control que ejercen sobre los actuales diputados del oficialismo, los diputados de nuevas ideas en la Asamblea. Así funciona también el partido en toda su estructura y es lo que uno ve reflejado en los procesos de las elecciones. Al final, pues ellos sabrán, ¿verdad? Y la gente mira, la gente evalúa, la gente no la engaña porque ellos en algún momento eran críticos y señalaban el tema de decir que, ah, no, es que la gente tiene que decidir. Que sea un partido horizontal, por favor. Ellos son un partido vertical, autoritario y como lo digo, así como ejercen el gobierno, ejercen también el control dentro de su partido. Entonces, ya sabemos que hay un pequeño grupito que es el de confianza, que así se mira reflejado también en la Asamblea Legislativa y ahí hay otros que están, pero ni siquiera tienen la oportunidad de hablar. Y lo mismo pasa en el partido. Usted está hablando que es un argolla, entonces. Exacto. En otras palabras, es como círculo de confianza, ¿verdad? Y pareciera que como que sus palabras son, dan con la realidad, ¿verdad? Porque hemos visto las personas que son más mediáticas, son las que están ahora elegidas como candidatos, ¿verdad? Claro. Entonces, no así los que casi no participaban. Las que viajaban a Estados Unidos. Ahí está el grupo de los preferidos. Era parte de... Preferidos de los que mandan ahí, no de la población, ni quizás ni de la misma. Pareciera ser que esa es la situación, ¿verdad? Exacto. Y yo lo que digo es esa serie de contradicciones que permanentemente se evidencian en el partido oficialista. O sea, en torno a que han dicho o dicen algo, pero al momento de actuar hacen totalmente lo contrario. Y en esto, repito, la población sabe, se fija, evalúa. O sea, por más que ellos sigan queriendo, a través de la publicidad y de la propaganda que tienen, que ya sabemos que es exagerada, incluso a través de los medios institucionales, incumpliendo las normas de ética, con graves conflictos de interés, porque miren... Bueno, ustedes como oposición, la verdadera oposición diría yo, porque yo pienso, ya me va a explicar dos cosas. O sea, qué corriente, qué ideología tienen los de Nuevas Ideas y cuánto gastan en publicidad según sus cálculos a nivel internacional y nacional. Pero nos responde cuando volvamos después de este corte comercial. Mi estimado televidente, usted no nos cambie. Seguimos en su programa Café con Pan de Canal 67, conversando con la diputada del FMLN por San Salvador, quien busca la reelección, Anabel Belloso. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros, amigo televidente, aquí en su programa Café con Pan de Canal 67. Estamos conversando con una excelente diputada, obviamente, Anabel Belloso, del FMLN por San Salvador, quien está buscando su reelección. Habían dos interrogantes ahí, diputada, que se le hacían, pues, si gusta, pues, dar la respuesta aquí a la teleaudiencia de Café con Pan. Claro. Bueno, yo debo señalar, porque lo decía, que es condenable el retroceso en torno a la utilización, por ejemplo, de fondos públicos, de las instituciones como herramientas para propaganda partidaria. Y en este caso, este gobierno que tiene control de las instituciones, que controla los recursos públicos, hace un uso abusivo de estos medios. Y cuando uno dice, ¿cuánto termina siendo el gasto en publicidad? Realmente, un dato preciso, no puedo dar una cifra quizás, o propaganda, porque, exacto, propaganda gubernamental. Porque al final... Sí, porque todo el gobierno necesita publicidad, ¿verdad? Exacto, pero todo el mundo creo yo que puede ver cómo, en el caso de este periodo de gobierno, en estos cuatro años, ese tema ha tenido asignaciones exorbitantes a comparación de otros periodos de gobierno. ¿Y qué gana la gente con esa propaganda? Cuando la publicidad, lo que debería ir orientada, en este caso desde las instituciones, es a comunicar los servicios, a educar a la población, ni siquiera en medio de los primeros meses del COVID-19, se tuvo una verdadera, digamos, un buen uso de los recursos en torno a la publicidad para educar. Sino que todos recordarán que era más como meter miedo y atemorizar, así como lo es en otros temas. Se le quitaron aquella cunota a los ancianitos, ¿verdad? Sí, la pensión básica. Pero en esto yo creo que al final el gobierno también es mentiroso, porque en el presupuesto general de la nación pone una cifra, pero en el transcurso del año, cuando se va ejecutando el presupuesto, hay refuerzos. Hay refuerzos y refuerzos. Incluso en estos primeros meses ya de este año ha habido refuerzos a casa presidencial que van para dónde? Para la Secretaría de Prensa, para el área de comunicaciones. El mayor presupuesto, ¿verdad? Porque eso sí salió en la noticia. Exacto. Siempre va para esos refuerzos. Y al final, como lo digo, es condenable porque no se utilizan desde una visión institucional, sino que terminan siendo herramientas de propaganda aquí partidaria. Ya ni siquiera gubernamental. Miren, ver el canal de la Asamblea Legislativa reportear sobre el proceso interno de nuevas ideas que tiene que hacer un canal oficial pagado con fondos públicos reporteando sobre un proceso particular de un partido. Es que no tiene que ser ni de ese ni de ninguno. ¿Y en esta lógica no sería tampoco el canal 10? No, tampoco el canal 10. Es el canal estatal. Y por eso ellos, en lugar de ver si se legisla, por ejemplo, en torno a la regulación de la propaganda de las campañas electorales, no, esos temas los pasan por alto. Porque están aprovechándose de los recursos públicos para sacar ventaja a través de este tema de la propaganda. Y yo creo que no es admisible, como lo hemos señalado siempre, que se utilicen recursos públicos. Miren, si existiera un árbitro electoral imparcial con suficiente fuerza para intervenir, aquí ya hubieran varias sanciones, varias multas. De hecho, el viernes nos visita un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Habría que... Exacto, porque miren, hay campaña anticipada, claro que la hay, desde el gobierno, a favor del partido que ellos representan. Y por lo tanto, acá hay antecedentes suficientes, hay jurisprudencia, hay formas en las que se puede determinar que sí existe campaña adelantada y ya deberían haber algún paraí de sanciones, pero lastimosamente no se están viendo. Nada, ¿al FMLN ya le dieron su deuda política? Gracias por preguntar, porque me permiten aclarar. De cara a la población y también de nuestra militancia, es importante que sepan que para el partido, para el FMLN, ni siquiera ha sido saldado el compromiso con fondos de deuda política del 2021. Hay todavía una deuda ahí y se han hecho todos los trámites requeridos por la autoridad de Hacienda y el ministro de Hacienda miente cuando dice que ya se entregó, porque eso es falso. Y si no, que salga él demostrando con pruebas que lo que estamos nosotros diciendo y denunciando es falso. No tiene cómo. Y al final siempre recurren a la mentira como lo hacen de manera permanente en el discurso. Y por lo tanto, vuelvo y repito, incluso la semana anterior circuló un comunicado por parte del partido desmintiendo esas declaraciones porque él dijo en unas entrevistas que ya habían saldado esa deuda. Y no es cierto. Al FMLN, ahorita se me escapa la cantidad exacta, solo hubo un pago que ni siquiera fue el anticipo, porque a ningún partido, al menos, no sé, el del gobierno habrá que revisar, pero como ellos tienen la información, ¿cómo vamos a revisar? Que usted sepa a ningún partido. Se lo dieron anticipadamente para el 2021. Hubo una parte que se pagó, que yo creo que ronda los 500 mil, si no me equivoco. Eso nada más. Pero de ahí hay una deuda todavía pendiente que hoy por hoy no se ha pagado. Y eso es un mandato de ley. Eso es un mandato de ley que yo debo explicar. Yo sé que a veces hay mucho cuestionamiento en torno a la deuda política, pero existe en diversos países con un objetivo claro. Primero, es para garantizar condiciones más equitativas con todos los que participan. Pero miren, en el 2021 fue claro, y ahí va tema también de cuánto usa de recursos, en este caso, de diferentes fuentes de financiamiento, me imagino, en el caso de nuevas ideas, en comparación con el resto de partidos políticos contendientes en el 2021, hubo una información de una organización que da seguimiento a esos temas, que era exagerado, digamos, la diferencia era exagerada. Estamos hablando de un... De millones contra cantidades... Contra... Exacto. Entonces no es una contienda... No es equitativa. Equitativa. Y los fondos de la deuda política buscan al menos equilibrar un poco. Que los pequeños tengan oportunidad. Además, evitar que financiamiento de fuentes cuestionables, de fuentes ilícitas, ingresen al mundo de las campañas porque ya se sabe que pueden existir. Luego, te doy aquí, pero vos aproba esto. Te doy aquí, o vos me das un contrato. Los famosos acuerdos bajo la mesa. Exacto. Y para eso es que existe este tipo de asignaciones. Y por lo tanto, si la ley lo dice, la constitución lo dice... Porque el régimen permite de que se puedan asignar los proyectos millonarios a las empresas que ellos quieran. Y cuando la información está reservada, no es sabe quién. Exacto. Y lo poco que se conoce y las denuncias que hemos tenido en torno a las irregularidades de las asignaciones de contratos tienen que ver con la investigación periodística que han logrado, digamos, por ahí encontrar algunas fuentes de información y ponen en evidencia cómo este gobierno está marcado por acusaciones de casos de corrupción. Y solo cierro con este tema específico del financiamiento de los partidos, que ellos, por ejemplo, el asocio público-privado de la terminal de carga del aeropuerto internacional, monseñor, bueno, ahora San Romero, fue otorgado ¿a quién? A una empresa que, para la campaña de Bukele, en el año 2019, dio financiamiento. Y eso ahí está. Entonces, díganme ustedes que no hay ahí un gran conflicto de intereses en torno a un financiista viéndose después beneficiado con un proyecto... ¿Pagando favores? Exacto, pagando favores. Entonces, todo esto es lo que se trata... ¿Pagando favores? ¿Pagando favores? ¿Pagando favores? Porque los proyectos... No, la ganancia que... Exacto. Que lo que invierte. Miren, nosotros, por ejemplo, en ese tema hicimos señalamientos porque la terminal de carga era una... Si lo llamamos, digamos, en términos coloquiales o que la gente puede entender, una empresa pública que tiene ganancias, que ya estaba teniendo ganancias en su funcionamiento y por lo tanto, podía continuar así dando recursos al Estado para invertir en la gente. Podían invertirle y mejorar. Exacto, pero no. Se da a un privado que se va a llevar, si no mal recuerdo, hasta por 35 años las ganancias a costa de los recursos públicos. Entonces, cuando me decía el tema ideológico de este partido, miren, ellos podrán decir de todo. Al final, se tratan ellos de definir como que ah, no, ni de izquierdas ni de derechas. Ese es el discurso de ellos. La diputada Marlene Funes dice que son arcoíris. Claro, porque su composición está ahí llena de todos aquellos que o se salieron o fueron expulsados también, en el caso nuestro, como partido del FMLN, porque no representan los valores, principios de personas de izquierda ni mucho menos de personas revolucionarias. Y el actuar de este gobierno no solo en materia económica, deja claridad de que son un gobierno de derecha, por más que ellos se quieran distanciar. ¿Qué tipo de derecha? Pues miren, realmente es bien complejo porque al final ellos cuestionan y hablan... Y yo soy de esa diputada porque aquí invitamos a diputados de arena y le hacemos ese tipo de preguntas. No, dice, sus raíces son guerrilleras. Todo el mundo lo expulsaron del frente y era miembro del frente. Pero ya dije por... El papá de un Armando Bukele pues era muy cercano con el FMLN, ¿verdad? Entonces, bueno, como que si los dos dicen, no, es que nadie lo quiere. No, a lo que, miren, a lo que voy es que las actuaciones son las que hablan, los actos hablan y en este caso las decisiones que han venido tomando no solo en materia económica, en materia social, claramente no coinciden con un programa de izquierda y como lo digo, mucho menos con un programa revolucionario. Mucho la atención hoy que tuvieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se le asignó la comida a un colombiano por alrededor de cuatro millones. Sí. Un poco más. mi pregunta es ¿por qué? Si por qué no invertir en lo que el país produce. Esa es mi pregunta. Aquí hay falta de empleo. ¿Qué opinión? Mire, el tema económico definitivamente es la principal problemática que la población expresa y ustedes lo ven, me imagino, le han dado seguimiento a los sondeos de opinión y es... La canasta más. Claro, el alto costo de la vida, el alto costo de los alimentos que se le suma, el alto costo de los servicios básicos y obviamente vamos a hacer quizás la valoración en torno a por qué entregar a X o Y empresas los contratos. Ahí no solo pasa con el tema de los juegos y la alimentación que hay que decir que incumplieron la ley porque esa empresa ni siquiera estaba registrada en el país. Licenciada, denos una oportunidad. Vamos, amigos televidentes, a una pausa de nuevo. No nos cambie. Usted está en sintonía de este B Canal 67 y su programa, muy gustado por cierto, a nivel nacional, Café con Pan. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, gracias, gracias por estar en sintonía de este B Canal 67 y gracias por seguir con nosotros aquí en entrevista muy interesante de Café con Pan. Seguimos conversando con la licenciada Anabel Belloso, ella es diputada por el departamento de San Salvador del FMLN y también está buscando la reelección que este domingo 16 parece que ya es la fecha límite para que ellos puedan realizar sus elecciones internas. Así es que está muy interesante, seguimos con la entrevista. Claro. Bueno, en el caso estábamos con el tema económico y les decía yo que es una de las señales más claras de para quién y para qué trabaja este gobierno. Miren, al final, desde el inicio ha sido un gobierno que ha venido debilitando la legislación o adecuando por ejemplo la legislación en torno a las compras públicas a conveniencia en el sentido de hacer que los contratos, las compras sean asignados sin un verdadero proceso de competencia por ejemplo y después nos vamos enterando que las empresas que resultan al final ganadoras de los contratos a veces no es porque sean las más idóneas o las que tengan la capacidad para brindar los mejores servicios o los mejores bienes en cuanto a los requerimientos dependiendo de las instituciones eso ha sido una constante y por eso nosotros decimos entonces este gobierno favorece las compras públicas sin transparencia sin competencia pero además de manera recurrente también desde la asamblea legislativa ha sido una dinámica que este gobierno a través de sus diputados que solo aprietan el botón aunque se enojan que les decimos pero solamente están ahí apretando el botón por lo que les mandan de casa presidencial y son incapaces de tener criterio propio y señalar cuando las cosas no son para bien de la gente no lo hay siempre terminan en un discurso ya rayado por cierto porque repiten las mismas cosas sin argumento y ya tienen cuatro años ellos en el gobierno que nivel de responsabilidad asumen entonces son incapaces porque en cuatro años siguen sin asumir el tiempo que ya llevan en el gobierno y diciendo el por qué hacen o no hacen unas cosas pero en fin en el tema económico otro de los puntos que ha estado ahí siempre en la mesa es por ejemplo exonerar el pago de impuestos a los ricos pero se niegan a aprobar la exoneración del IVA a la canasta básica cuando ha habido múltiples propuestas ¿Ustedes lo han propuesto? Lo propusimos nosotros lo han propuesto otros partidos miren y acá lo hemos dicho no se trata de que nos den el protagonismo que digan si lo van a llevar ellos que lo lleven exacto pero el tema es aprobarlo y porque aquí yo debo señalar que a diferencia de lo que ellos mienten y repiten diciendo que nosotros nos oponemos a todo no es cierto a veces hemos acompañado el problema es que quizás en un 98% de las veces las cosas que ahí pasan no son para beneficio de la gente la gran apuesta económica en el 2021 es el bitcoin cuando la gente rechazó desde el primer momento eso porque no está pegado a la realidad salvadoreña aquí la gente anda viendo cómo sortea el día a día para llevar la comida a su casa la famosa rebusca exacto la rebusca no para decir voy a meter estos 5 dólares que gané hoy aquí al bitcoin a esperar que esto suba o voy a invertir tal cantidad y voy a esperar exacto entonces no tiene ninguna perspectiva de política económica eso es para unos pocos y claro en la perspectiva privada lo puede usar quien quiera porque ahí después el ataque fue que ay que ustedes están atrasados no entienden la tecnología no es eso el tema es que en medio del bitcoin hay millones de fondos públicos que ni tenemos certeza cuántos son a la fecha porque tampoco rinden cuentas incluso hace poco han aprobado reformas a la ley de activos digitales para que tengan estas instancias como la agencia administradora de fondos bitcoin un presupuesto con fondos públicos o sea siguen en ese capricho eso fue hace como dos semanas si fue hace poco o sea imagínense cuando la gente en las encuestas últimas la última de la UCA que es la que se me viene ahorita en los datos casi más del 80% dice que poco o nada le ha servido el bitcoin o sea la gente no lo usa porque no es mal calificada en encuesta por supuesto exacto eso y no es de ahorita eso incluso antes de entrar en vigencia la gente lo rechazo y ellos siguen caprichosamente nadie habla del bitcoin pero ellos no lo hablan porque saben que no les conviene al final fue el mismo pueblo el que no lo usa no le da uso cayó en desuso y lo usa nada más un pequeño porcentaje que quizás cree todavía en eso exacto y que miren quien tiene el recurso y como digo el tema aquí es que no puede ser una moneda de curso ilegal porque no tiene las características pero es todavía y eso lo que pasa es que le mete ruido a todo el sistema económico y financiero y por eso nosotros no salimos no salimos de una calificación de riesgo elevada por eso aquí no es cierto miren esta semana la cepal dio a conocer los datos de la inversión extranjera directa el salvador es el único país de la región centroamericana que tiene saldos negativos al cierre del 2022 133 exacto exacto así eran los datos imagínense es preocupante exacto porque la gente a veces dice ay eso a mí en qué me afecta cuesta nos afecta a todos claro nos afecta a todos los televidentes que nos están viendo dicen bueno a veces no entienden de la macroeconomía la microeconomía hablemos de los recibos del agua no es que a eso iba todo tiene un impacto al final en los micro y ya dijimos el alto costo de los alimentos por ejemplo en 23 años o 26 porque creo que no 23 años creo hacia atrás no se había tenido un incremento como el que se ha tenido en este año 2023 con respecto incluso a la comparación del año pasado del 2021 la canasta básica ha subido entre 40 a 50 dólares dependiendo si es el área urbana o el área rural y dependiendo donde compra exacto y a esto se le suma los recibos de los servicios y que bueno que se toque el tema porque esta semana justo pasó en la asamblea un tema relacionado a la ANDA para la exoneración de intereses y multas por mora pero por un año estoy entendiendo no son nada más tres meses yo acá quiero hacer y quizás como razonar el voto en el caso mío nos abstuvimos porque en el anterior decreto que fue en el 2021 marcamos a favor votamos a favor sin embargo aquí hay un tema de fondo quiénes son los que más le deben a la ANDA no nos lo dijeron digamos con cifras claras y decir miren estos son los números pero lo dijo exacto no y es que al final lo terminó diciendo y ahí están las grabaciones lo pueden buscar en la comisión de economía lo dijo el presidente de ANDA las principales deudoras son las municipalidades y el sector comercio o sea no es la gente de a pie no es la gente que en su casa lo que recibe cuando abre el chorro es aire pero licenciada al final somos los que más recibimos el golpe económico exacto y a eso iba los incrementos en los recibos han sido en este año porque además hay un registro de un 300% exacto y fíjense que nosotros les dijimos con esto no se solvente esa situación vaya lo van a probar nosotros ya de una manera más razonada por falta de esa información y por creer que había que incorporar un criterio de justicia es decir al domiciliar al usuario domiciliar a los de las casas a ustedes que nos están viendo que se les aplique la exoneración del 100% pero a otros que se haga alguna diferencia porque no es por falta de capacidad económica sino que por otros motivos y hablo de los comercios grandes y miren en esto por eso les decía hace un momento se está perdonando de manera generalizada pero al que más se castiga es a la población más vulnerable a la más pobre y entonces nosotros dijimos tenemos esta propuesta que desde marzo la presentamos porque miren nosotros no hemos abandonado la dinámica de proponer a pesar de que ahí de manera abusiva no tramitan las propuestas creyendo que nos afectan a nosotros y a quien afectan es a la gente porque en muchas ocasiones las propuestas vienen de sectores de la sociedad y en la plenaria dijimos como no pasó por la vía digamos normal del proceso de formación de ley siempre con dispensa de trámite no la que íbamos a proponer si ellos abusan de la dispensa así han aprobado creo que la mayoría de decretos que van hasta la fecha es sin ir a comisión las comisiones ahí no se reúnen la mayoría no trabaja pero hablando específicamente del tema de ANDA nosotros proponíamos que se reforme el artículo 3 de la ANDA porque las denuncias de cobros abusivos vienen primero porque sin consultar sin previo aviso se cambia al usuario de residencial a comercial luego los cambios de los medidores que ha sido otro tema que se ha denunciado mucho y miren esto podría buscarse otras alternativas pero ellos no de hecho llegan lo cambian y la gente ni se sabe ya vienen diseñados para cobrar más el 300% a mí me gusta si exacto pero al final no es de uno que lo pague porque yo desde antes los medidores uno no podía tocarlo si había un daño antes de la conexión de uno entonces eso ¿por qué pagarlo si no es de uno? por eso digo porque ellos justifican diciendo que hay un pliego tarifario pero entonces ¿por qué no revisar eso también? si tuvieran la voluntad podrían aplicar otro tipo de medidas que eviten los cobros abusivos yo me recuerdo que hace 5 años yo pagaba 3 pesos de agua 3 pesos ¿sabe cuánto estoy pagando ahora? 36 dólares de agua recibo es increíble te puedes imaginar quizás un 700% de incremento es increíble y entonces esas propuestas por ejemplo que no tienen nada que yo lo que uno al final concluye es que como no tienen argumentos para decir no, no vamos a votar por eso lo que hacen es no pasarlas a discusión y atentan como lo digo en contra de la población esa que se está viendo afectada entonces creo que es bien complejo porque en materia económica el panorama no está bien y no pinta bien de cara al futuro ya no se diga en torno a la problemática del sector agropecuario por ejemplo miren es una real crisis donde no vemos medidas que realmente sean efectivas primero para contener los efectos que ya está teniendo por ejemplo el fenómeno del niño ¿verdad? la sequía si hace poco bueno no ha llovido estamos sufriendo de calor en todo el lado eso estábamos platicando antes y yo he visto más de 2 mil manzanas si no me equivoco 6 mil o 6 mil de maíz secas secas arruinados los cultivos y eso va a generar un alza en los precios y yo leí esta semana también de parte del ministro de agricultura diciendo que no eran significativas yo creo que en un momento donde los alimentos están tan caros los precios están por los cielos decir y emitir ese tipo de comentarios es sumamente irresponsable lo que no hay es una verdadera política desde el ministerio de agricultura y ganadería para enfrentar estas problemáticas bien estimado televidente amigos de café con pan los que nos están viendo esta interesante entrevista con Anabel Belloso diputada de la asamblea legislativa por el FMLN por San Salvador quien busca la reelección al regresar vamos a seguir conversando en el último segmento con la diputada vamos a hablar del régimen de sección vamos a hablar un poquitito del voto en el exterior y una pregunta que le queda ya en el tintero diputada ¿hay separación de poderes actualmente? al regresar la diputada nos va a responder no nos cambia ya regresamos ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan gracias por continuar con nosotros amigos televidentes seguimos conversando con la diputada Anabel Belloso de San Salvador FMLN quien busca la reelección hay una pregunta de la quitero diputada por favor bueno en este caso el régimen de excepción nosotros lo hemos dicho desde el inicio hemos insistido claro que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad a la población de implementar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana pero definitivamente el cómo tiene mucho que ver cuando es un tema tan sensible y es bien cuestionable que este gobierno ve en el régimen de excepción un mecanismo de propaganda y lo ha utilizado desde una perspectiva de marketing político y no de buscar una solución real al problema de la inseguridad no se atienden las raíces que detonan en algún momento en la inseguridad y que en países como el nuestro pues son causales de este tipo de problemáticas y me refiero al tema económico la desigualdad la exclusión en este caso la pobreza la migración que aunque ellos mienten en el discurso la migración continúa y la población se sigue yendo de nuestro país ante la grave situación económica que vivimos y por lo tanto ellos siguen con esa medida que suspende los derechos a toda la población que ha atentado contra personas inocentes y aquí reitero porque miren es que se les cacha digamos en la mentira y cuáles son sus verdaderas intenciones cuando ellos en el discurso tienen que recurrir a mentir para sostener este tema fíjense que siempre dicen que nosotros defendemos criminales y eso es totalmente falso hemos dicho desde el inicio que no es admisible que paguen justos por pecadores y que hayan miles de capturas de personas inocentes que no son pandilleros que no tienen que ver con nada del crimen que no han cometido delito pero que si han sido capturados que pasan meses en prisión incluso esta semana se conocía el caso más a detalle de un periodista comunitario como pasó más de un año preso y como él hay miles claro y además dando testimonios de lo que ya por otros medios también se ha conocido de señales de tortura de las muertes bajo custodia del estado porque al final cuando son muertes en las cárceles el estado tiene la responsabilidad porque es población que está bajo custodia de ellos y en este caso familiares de las personas que han muerto estando presos bajo el esquema del régimen de excepción también han denunciado que en los cuerpos muerto o asesinado exacto es un tema de precisar los conceptos hay pérdida de vida que es lo valioso que es lo que debe cuidar y además que son tortura exacto y además que son personas que no han sido vencidas en juicio que no puedes decir si eran culpables eran criminales porque hay un nivel de esa presunción se está respetando esa presunción no y no se respeta no lo respeta por eso le hacía la pregunta ¿hay separación de poderes? no hay separación de poderes y fue claro este gobierno en su intención de concentrar poder de quitar cualquier espacio de contraloría no solo de la ciudadanía sino que también desde la institucionalidad cuando el primero de mayo del 2021 la primera acción que hacen sus diputados que aprietan el botón por todo lo que ellos les dicen es dar un golpe al órgano judicial y también una destitución ilegal del actual funcionario de la Fiscalía General para colocar en esos espacios funcionarios a la medida de el gobierno actual para que fueran ahí a cumplir la agenda del gobierno y no a velar por los derechos de los salvadoreños es complejo cuando uno ve familias de personas inocentes que acuden a la corte por ejemplo para presentar amparos jadeas corpus y no tienen respuesta cuando las instituciones deberían estar velando por la población a su criterio diputada ¿cuántos inocentes creen ustedes como FMLN o como diputadas del FMLN representantes del pueblo que están detenidos por este arreglo? Bueno en este caso las cifras que ellos manejan detenidos de manera general según el discurso de esta última solicitud de prórroga eran más de 70 mil ya alrededor de 71 mil y algo fue la cifra pero ahí a conveniencia manejan los números pero no dicen o no le restan los mismos que ellos ya dicen que han tenido que liberar porque eran inocentes porque ellos fueron obligados a decir de su boca que sí que es cierto hay gente inocente que nunca debió ir a prisión que ellos la capturaron y que a esta fecha ha sido liberada pero aún quedan muchos más y acá la mayoría no ha sido liberada inocente obviamente en este caso debo decir que las organizaciones que dan seguimiento y acompañamiento a las familias de las víctimas inocentes del régimen han dicho incluso que según números que ellos pueden estimar dependiendo de las denuncias y otra información a la cual tienen acceso ellos estiman que pueden haber más de 20 mil casos de personas inocentes que todavía están ahí es decir estamos hablando de casi el 25% exacto y acá quiero decir otra cosa miren han andado mintiendo diciendo que si se elimina el régimen si ya no hay régimen de excepción es decir van a liberar y eso es falso y peor que dicen que nosotros vamos a liberar como que primero como que somos nosotros los de centros penales o lo otro como que somos los jueces hay un proceso judicial exacto ya hay un proceso la ley es clara en cuanto a eso y si alguien ha cometido delito si a alguien se le comprueba que pague eso nadie dice lo contrario por lo tanto no es correcto que mientan en un bueno en ningún tema y eso lo hacen siempre pero con esto llegar a ese nivel es una bajeza viniendo de voces de funcionarios que en este caso son diputados del oficialismo que sigan repitiendo eso me parece una gran irresponsabilidad es inadmisible y quienes ven el tema desde una perspectiva perdón electorera porque creen que con esto sacan ventaja son ellos y al final nos dicen ustedes esto lo ven desde el ámbito electoral por Dios si al final ellos mismos se contradicen porque dicen toda la gente quiere el régimen y están diciendo que nosotros que hemos dicho por esto no votamos y no acompañamos el régimen porque ha permitido que en esas capturas masivas se vayan inocentes a prisión ellos salgan con ese tipo de argumentos quienes tienen esos intereses mezquinos y lo aplican en todo porque lo que van viendo es como se perpetúan en el poder son ellos no nosotros diputada para finalizar este segmento este último segmento obviamente usted se refirió a por qué cambiar las reglas del juego si están tan seguros de ganar hablemos un poquitito del voto en el exterior claro cuántos esperan que salvadoreños voten en esta elección ustedes como FMLN me imagino que tienen sus números y porque la última elección solo votaron 6 mil ¿verdad? no 3 mil en el 2014 que fue la primera vez se votó un poco más de 5 mil y en la anterior que donde se suponía había una una gran expectativa por la figura en este caso pero habíamos el voto exterior y el voto electrónico claro mire qué bueno que sale este tema también porque fíjense que esa asamblea legislativa desde la comisión de reformas electorales desde el inicio dedicó digamos mucho tiempo a esto sin embargo la ley se aprobó hasta el año pasado en octubre la última ¿verdad? porque hubo dos aprobaciones pero la última fue hasta octubre del año pasado ya con los tiempos bien cortos porque están incorporando un mecanismo y yo aquí quiero reiterar que nosotros desde el inicio siempre hemos sido promotores del voto desde el exterior fue el FMLN quien con Chafik en el 2002 lo presentó por primera vez y luego en el 2011 cuando ya estábamos en el gobierno desde el gobierno se digamos agilizó que existiera una primera ley las leyes son perfectibles eso nadie niega pero también en materia electoral hay principios que deben ponderarse porque estás hablando de la voluntad de la gente expresada el día de la votación en una papeleta y en este caso en los mecanismos que se han habilitado que es 30 días tiene para votar puede votar con pasaporte vencido cuando me pregunta cuánto se espera que voten la verdad que hay una gran incertidumbre porque por ese tema de haber incorporado primero los pasaportes y luego decir que pueden ser vigentes o vencidos no hay certeza clara vigente o vencido ya ni se diga un padrón que ya es el propio de las personas habilitadas pero nunca pueden votar más de 640 mil porque ese es el máximo que tienen registrado todos nuestros cónsulos y la embajada exacto pero el temor en esto es y digamos la incertidumbre más que todo es los riesgos que implica que no haya existido un tiempo suficiente para hacer ejercicios de prueba y error pruebas piloto que es como ha funcionado en otros países que han incorporado la tecnología a sus pedos si vemos que hasta ahorita ayer creo que estaban ratificando la empresa oficialmente la empresa lastimosamente amigo televidente el tiempo en televisión pasa volando no se siente sobre todo que hay personas que tienen gran enorme capacidad de comunicar sus conocimientos a los demás a nosotros a ustedes amigos televidentes y como siempre amigo televidente hay que ser el mensaje de reflexión y este dice así que la paz de Dios reine en sus casas en sus familias y en sus corazones tengan bendecido día diputada tiene un minuto para poderse dirigir a la población y poderse despedir tiene la palabra bueno en primer lugar agradecer el espacio ha sido muy ameno poder conversar y también a quienes han estado pendientes de esta entrevista invitarles a que sigan así informándose de buenas fuentes para que puedan tener acceso a la verdad y así poder generar su criterio propio tener sus opiniones y vencer toda esa burbuja de desinformación así que gracias y en la disposición de poder conversar nuevamente gracias licenciada Anabel Belloso ha estado con nosotros gracias por su tiempo sabemos que están bastante ocupados y después de una maratónica reunión plenaria verdad el día de ayer pues ustedes están un poco cansados pero gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros aquí en su entrevista café con pan para nosotros es un placer amigo televidente servirles nuestra función es traer a las personas involucradas en la política nacional los que tienen decisiones y como dijo muy bien la diputada al inicio de la entrevista lo que deseamos acá y lo que queremos es que usted se mantenga informado que vea las diferentes opiniones y al final usted tome su propia decisión porque así es como se forma criterio así es que muy amable muy agradecido por su sintonía y recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal 67 con su entrevista muy gustada café con pan es todo muchas bendiciones para todos ustedes finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora la heads de 4 la 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 Gracias.